...que sabemos que puede existir una incumulación y desde este momento hacemos un llamado a la sala electoral administrativa del Poder Judicial de Tlaxcala para que se apegue totalmente a derecho, porque también hemos visto nosotros una actuación parcial de esta sala e inclusive ha tenido que recomponer los veredictos que ha emitido esta sala el Tribunal Federal Electoral de la Federación. Así que desde este momento le pedimos también a la sala electoral, que desgraciadamente es una sala unitaria, que queda a criterio solamente de un magistrado, pero que sí nosotros vamos a exigir también que los resolutivos que tengan estén apegados totalmente a derecho y no a componerlo. No nos dejen la necesidad de recurrir a otra instancia para que pueda haber correcciones de las decisiones. ¿En caso de un reto? ¿Electoral tiene un reto electoral? No, no, no tenemos ningún reto porque tenemos el respaldo de la ciudadanía, no tenemos nosotros ningún temor respecto a ello, pero eso sí vamos a dejar muy claro porque sabemos las acciones que van a tratar de implementar y las impugnaciones basadas en una circunstancia que no creo que haya causales realmente para que ninguno de los triunfos se puedan echar abajo. Pero aún así nosotros estaremos preparados para responder también de manera jurídica y legal a todas las impugnaciones que pudieran existir. ¿En caso de que podría llegar con todo esto dado que distintos partidos han manifestado inconformidades posibles? ¡El PAN! ¡El PAN! ¡La PAN! ¡La PAN! ¡La PAN! ¡Bravo!